¿Qué es la pastilla de Viagra? Nos parece de tal importancia que tratemos este tema, no solamente acá, sino también con nuestros hijos, con nuestra familia y que hablemos de estas cosas, de estas cuestiones que ya están entre nosotros, que es por eso que hemos invitado a verdaderos especialistas. Está con nosotros Lisandro Uts, que es director general de Programas de Salud de la Municipalidad, especialista en medicina familiar. Está también Germán Daniele, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y el doctor Manuel López Oane, que es especialista en urología. Buenas noches, bienvenido. Comenzando con Germán, ¿puede una farmacia vender sin indicación un Viagra? ¿Es de venta libre un Viagra? Explíquenos las características del Sildenafil en este caso. Sí, no, no, no. Ese tipo de medicación tiene que ser, el paciente tiene que tener la revisión previa del profesional médico, que es el que si lo determina, genera la prescripción. Con esa prescripción la farmacia está autorizada a hacer la dispensa. ¿Previo a haber visitado un médico? Claro, sí, sí. Porque puede tener contraindicaciones, ¿no? Sí, sí, alguna persona cardíaca. Claro, por ejemplo, doctor, ¿qué contraindicaciones tiene una persona, digamos, de 18 años para arriba? Bueno, habría que dividir las edades. Claro. Pero, bien, hay una contraindicación que es la suma de medicamentos. Hay personas que deben utilizar vasodilatadores coronarios por una inestabilidad en su situación cardíaca y que la suma del Sildenafil con los nitritos u otros derivados de esto como nitroprusiatos podrían generar una hipotensión severa que puede ser una hipotensión que pongan en síncope o en estado de shock al paciente. ¿Qué puede haber significado 100 miligramos, creo que era lo que le suministraron al jovencito este, dos pastillas en realidad, de 50, un jovencito de 14 años en la gaseosa? En principio, la suma de dos, va una dosis máxima del Sildenafil que es de 100. Sí. El gran problema es la hipotensión, la cefalea, el rubor, el sentirse mal el paciente, el sentir una sensación de acidez que seguramente le deben haber aparecido y que eso asusta un poco. Y el hecho de tener tu presión baja a veces te desestabiliza un poco y quizás podés perder el equilibrio. ¿Puede tener secuelas esto más allá de que haya salido con bien? Si este chico tiene un problema, suponte, una falla cardíaca conocida o no conocida y al provocarse una hipotensión arterial quizás esa falla cardíaca se pone de manifiesto con una taquicardia tipo paroxística o alguna cuestión de ese orden que sí, indudablemente puede poner en peligro la vida del paciente. Estos efectos que ha tenido en este chico de 14 años, ¿está indicando que de alguna manera podría haber tenido algún problema cardíaco o es por las características de su edad, de la persona de corta edad y la dosis, la alta dosis que recibió su cuerpo? Yo exactamente no conozco el caso, los detalles, ¿no es cierto? Pero por lo que he escuchado, igual probablemente que ustedes, el efecto fundamentalmente fue a nivel genital y acá tenemos que aclarar esto, los chicos a partir de los 12, 13 años están en un proceso de crecimiento y desarrollo, tienen pulis hormonales distintos a los de un joven o los de un adulto. Entonces estos pulis de liberación de testosterona son por ciclos mucho más seguidos porque está en un proceso de crecimiento, el testículo está estimulado por esto y bueno, este chico de 13, 14 años está en esa plena situación, lo cual probablemente al tomar un sildenafil como un facilitador de su erección, debe haber tenido erecciones mucho más potentes, esas pueden transformarse en dolorosas e incluso prolongadas en el tiempo que se llama un preapismo. Tengo entendido que ese fue el motivo que lo llevó al hospital más que la hipotensión. Claro, Lisandro, en estos casos se ha notado en la juventud una exacerbación en cuanto a las condiciones, digamos, para tomar este tipo de medicación, ¿no? O sea, chicos de cortísima edad están tomando sildenafil. En general, por la estructura mental de los adolescentes suelen tomar esos riesgos, es normal que lo hagan y con todas otras cosas. Aun cuando lo necesiten, no lo necesiten. Como una afrenta al resto de sus compañeros. Es como una forma de rebeldía también que lo pueden llegar a hacer desde su estructura mental. Uno se da cuenta también cuando toman otros riesgos, como se ve que no se ponen los cascos para la motocicleta, no usan el síndrome de seguridad. Siempre en estudios que comparan, por ejemplo, esos hábitos en los adultos y en los adolescentes, siempre son los adolescentes los que toman esos riesgos porque en su omnipotencia, típico de la edad, piensan que no les va a pasar nada. Y bueno, la toma de medicamentos o no usar protección en las relaciones sexuales son partes propias de las características de la edad. ¿Ustedes trabajan con los chicos o trabajan con sus padres para que este tema llegue a la mesa familiar? Porque se me ocurre que es el único momento del día, por ahí a la noche, en la mesa familiar, cuando subjetivamente se pueden tocar estos temas, ¿no? En realidad, uno cuando hace acciones para prevenir estas cuestiones, tanto en adicciones como en la salud sexual, en los adolescentes, nunca deja de actuar con todos los actores posibles, tanto en los propios adolescentes, en trabajar con pares también influye mucho para que les llegue mejor el mensaje. Los padres, por supuesto, los docentes, las otras instituciones de la comunidad que también influyen, las iglesias, las ONG, siempre hay que tener en cuenta la mayor cantidad de actores sociales para que el mensaje llegue lo mejor posible. Germán, ¿se ha notado un aumento de la venta en adolescentes de este tipo o por lo menos que lo soliciten, ¿no? En las farmacias. Sí, de intentos de venta, sí, de acceder a ese tipo de medicamentos, sobre todo se ve mucho los fines de semana. Nosotros tenemos mucho rechazo de adolescentes, de jóvenes que los fines de semana tratan de acceder a ese tipo de medicamento. Y lo preocupante y un poco la reflexión que queremos hacer, más allá de la negligencia de la farmacia en este caso, es primero que hacían chicos de 13 años haciendo bromas con medicamentos, ¿no? Eso ya habla un poco de cuál es el concepto que la sociedad tiene del medicamento. La falta de control también, ¿no? La falta de... Primero lo que... En la sociedad. Medicamentos que encontramos en un kiosco a veces. Exactamente. No de este tipo. Primero la falta de respeto que ya le tenemos al medicamento, ¿sí? Como sociedad. Lo que nosotros notamos es que cuando nosotros exigimos la receta en el mostrador de nuestras farmacias, lejos de generar una derivación al profesional médico, estamos generando una derivación al canal paralelo, que existe y cada vez más grande. Por eso comparto con el doctor el trabajo desde, como decís vos, de los cimientos, de la familia, de hacerle entender a los jóvenes a través de la educación, ¿sí? Cuáles son los riesgos que conlleva, no solo ese medicamento, sino todos los medicamentos conllevan riesgos. Entonces me parece que eso hay que incorporarlo en la agenda de la educación. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que se incorpore en la currícula de los docentes materias o temas relacionados al uso irracional del medicamento. Y esto está tan arraigado en nuestras costumbres que nos parece normal ir a buscar un medicamento en los kioscos. Y hoy conseguimos cada vez más cosas en los kioscos desde Sildenafil, psicotrópicos estamos viendo, porque nosotros hacemos muchas denuncias, trabajamos mucho para sacar el medicamento del canal paralelo. Y es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Doctor, el Sildenafil, ¿tiene un tope de efecto o mezclado, por ejemplo, con un energizante puede ser aún peor? Puede empeorar, puede empeorar. O sea, hay un tope. Las dosis que se han establecido para que funcione como un facilitador o alguien que mantiene la erección son las dosis que han establecido la farmacopea. Cuando vos te pasas de esa dosis, el medicamento pasa a ser un vasodilatador general y aparece algo que se llama robo arterial. O sea, otras arterias, arterias de diferentes músculos o de diferentes partes del cuerpo, también tienen este proceso de vasodilatación y el efecto que vos buscas en el sector genital, a ese nivel no lo encontrás. O sea, aumentar la dosis no tiene demasiado sentido, salvo las que están preestablecidas. Los efectos pueden ser dramáticos, ¿no? A la muerte, incluso en un menor. Bueno, puede ocurrir que se lleve a una hipotensión severa, eso es seguro. Cuando vos lo mezclás con alcohol o con algunos de estos energizantes, en realidad no es que se potencie más el efecto genital, pero sí van a aparecer todos los efectos adversos de cefalea, de perder conciencia, en fin, de hacer cuestiones que lo ponen al chico en situación de riesgo. Parece increíble, ¿no? Cosas que parecen que van a mejorar la vida de los seres humanos y la terminan empeorando, ¿no? Hay que hablar en familia, en el núcleo familiar de este tema. Señores, muchas gracias por traerlo aquí el tema. Muy importante.